Música Bueno, también queremos agradecer a la Andina Club de Fútbol Ahí está Patricia, vente Patricia, vuelve Porque nos ha regalado a cada participante dos entradas para mañana presenciar el partido Arandina Club de Fútbol, Al Bajá Una arandina que ya el año pasado nos dio muchas alegrías Con esa Copa del Rey, derrotando equipos de primera red como el Murcia De primera división como el Cádiz Plantamos batalla al Real Madrid En la primera parte, luego nos pintaron un pedaltito Y al final, 1-3 Aún así, hay que agradecer también a esos colectivos de Aranda del Duero Natalia, tienes a Patricia, tesorera de la Arandina Que ha tenido hoy un gesto